Existen muchos mitos al respecto de la disfunción eréctil. Como por ejemplo, que la disfunción eréctil es lo mismo que la eyaculación precoz, cosa que es falsa. Que la disfunción eréctil es un problema que va a venir necesariamente con la edad, eso es falso. Que el tamaño del miembro vibril va a producir o va a condicionar la disfunción eréctil, eso también es falso. Que la disfunción eréctil no tiene ninguna relación con otras enfermedades, eso también es falso, ya lo hemos visto. La disfunción, la hipertensión, la diabetes, que la disfunción eréctil no tiene cura, eso también es falso. Porque para eso justamente los médicos urológos y los que hacemos medicina sexual trabajamos.